Buenos días, yo soy Lina Marcela Molina, somos docentes del Instituto de Capacitación Los Ángeles. Las personas al igual que las aves son diferentes en su vuelo, pero diferentes en su derecho a volar. El Instituto de Capacitación Los Álamos es una corporación sin ánimo de lucro, de carácter social, conformada por un grupo de personas competentes en la realización de proyectos, servicios y planes que atienden a personas con y en situación de discapacidad y a todas sus familias. Siempre buscando transformar entornos sociales para que a través de innovaciones y de proyectos que puedan incluir a estas personas en el medio. Los programas intervenidos dentro del Instituto fueron Habilitación Funcional, donde atendemos a niños y niñas desde los 0 a los 14 años, donde buscamos desarrollar habilidades adaptativas y académico-funcionales que le permitan a los niños desenvolverse en su entorno. En Habilitación Ocupacional atendemos a jóvenes a partir de los 14 años en adelante, donde buscamos desarrollar y o fortalecer habilidades que le permitan desenvolverse en su entorno inmediato, ya sea familiar o social. Se contó con un inicio. Al inicio de la intervención se crearon guías didácticas, teniendo en cuenta la situación diagnóstica de cada uno de los grupos, donde se hicieron adaptaciones curriculares que permitieran que todos los niños pudieran participar de las intervenciones. Al entregarles la herramienta que hizo a los niños, todos se mostraron muy asombrados, tenían curiosidad, algunos tenían susto de manipularla, pero finalmente uno de nuestros niños logró abrir la cajita que ellos pensaban que era un juguete. Todos los niños se asombraron y se dirigieron hacia él, donde le preguntaban cómo lo hiciste, eso qué es, y oh sorpresa, se dieron cuenta que era un computador en el cual ellos podían tener clases de informática dentro de sus aulas. Durante el desarrollo de las clases se crearon grupos vocales, donde los grupos de mayores habilidades colaboraron a los niños más pequeños con el fin de que todos pudieran participar de la propuesta. Durante el desarrollo también, estos grupos crearon un manual donde había normas para poder participar de la clase. Se observó que los niños al entrar a la clase de informática ya guardaban el material de trabajo, se disponían, tenían las manos limpias y ellos sabían que había un horario destinado dentro de la jornada para recibir las clases de informática utilizando la herramienta XO. Como resultados pudimos obtener mayor motivación en los niños, una regulación de comportamientos, también una permanencia en mesa. Los chicos con diferentes discapacidades muchas veces tienen de pronto esta, llamémoslo como esta complicación o este pues, o sea, como no tienen tolerancia, pues a veces tienen unas conductas disruptivas, a veces no toleran a su compañero, no realizan las cosas como se les dice, pues como los profes le dicen. Con esta actividad o con esta intervención, ¿qué logramos en ellos? De que los niños al menos, sabiendo que anteriormente pues con antelación se les proyectó, se les explicó a ellos que se iba a hacer un horario establecido, unos días establecidos para darle las clases, entonces ellos ya estaban más motivados, motivados a que sabían que uno de los requisitos de las docentes y de ellos mismos dentro del aula era tener un buen comportamiento, tener un buen comportamiento, era saber escuchar, seguir las instrucciones de la docente, que si no pararse del puesto, no de pronto tomar la herramienta del compañerito, ¿cierto? Entonces logramos en ellos que siguieran las instrucciones mínimas que nosotros le dábamos también, el uso adecuado de esta herramienta. Al principio, como lo decía la compañera, para ellos fue muy novedoso encontrarse con una cajita que no sabían qué era y que inicialmente parecía un juguete. Más con él, más debido pues pasando el tiempo, ya ellos pudieron, la supieron abrir, ya ellos sabían de dónde se prendía, sabían cómo era la forma para poder apagarla, supieron manejar las aplicaciones, compartían entre compañeros, también entre ellos las flexibilizaciones. Nosotros como profes interventoras, para nosotros fue muy importante hacer esas flexibilizaciones en las guías didácticas que aplicábamos con ellos, debido a que no todos tienen las mismas habilidades. Hay de menores habilidades y hay de mayores habilidades. Entonces los chicos grandes de mayores habilidades se hacían cargo de los más pequeños como apoyo, fueron grupos focales que se realizaron pues en este, o surgieron de toda esta intervención. Igual las flexibilizaciones, nosotros modificábamos actividades para que los chiquillos también tuvieran la oportunidad o los que menos podían acceder pues a la herramienta tuvieran la oportunidad de interactuar con ella. También el trabajo en equipo, tuvimos la integración de grupos, de diferentes grupos, tanto de habilitación funcional como de habilitación ocupacional, en espacios abiertos. No siempre las clases fueron en un salón, sino que también pudimos realizar las clases al aire libre, en el parquecito, o en la cancha, o al lado de la piscina. ¿Cierto? Todo esto, los resultados, fueron muy motivantes y aún seguimos pues como interviniendo con ellos, porque la idea es que sigan interactuando y motivándose en más a trabajar con esta herramienta. Muchas gracias. 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 Gracias.